La Cámara de Turismo del Cantón de Osa celebró su 31 aniversario y como parte de las actividades realizaron una siembra simbólica de 31 árboles en Playa Piñuela en el Parque Nacional Marino Ballena, en compañía de sus integrantes e invitados especiales de la comunidad. Asimismo, se donó un equipo que permitirá una mejor limpieza de los senderos. Además, develaron una placa como homenaje a la memoria de Dagmar Reinhardt, una entusiasta promotora turística de las bellezas del Cantón de Osa. En el acto de celebración estuvo presente William Rodríguez, ministro de Turismo, quien fue nombrado como socio honorario de la Cámara de Turismo de Osa, Costa Rica, por sus aportes a la actividad turística de la zona.